Estamos junto a José Caregio, presidente a cargo de Federación Agraria, en sede de Oncativo. Contanos un poquito acerca de esta primera jornada ganadera que se viene para Federación. Bueno, la filial este año cumple 95 años, entonces hemos sumado algunas jornadas a las que ya tenemos, venimos realizando en otras oportunidades. En este caso, la primera jornada ganadera que se va a realizar el jueves 30 de marzo, a partir de las 18 horas, con importantes disertantes. Uno de los disertantes es el ingeniero Rubén Jiménez, que es del INTA Manfredi, que nos va a hablar sobre el uso de los silajes en la intensificación de los sistemas ganaderos, que es un poco una manera de alimentación de los animales, que es lo que se está usando. El ingeniero ha hecho un trabajo para un grupo de cambio rural ganadero, y bueno, va a presentar ese trabajo, le va a poner números, o sea que va a estar interesante, porque bueno, un poco va a comparar los costos de la alimentación de la hacienda, y bueno, el ingreso que puede tener un productor, comparándolo con la agricultura, con soja, maíz. ¿Solamente está invitado el productor agropecuario o también puede llegarse algún vecino o algún interesado? Bueno, creemos que hoy hay un cambio a nivel nacional de tendencia. Hasta hace unos años, la ganadería venía disminuyendo en cantidad de cabezas. Hoy vemos que hay una tendencia que se está revirtiendo. El productor que siempre ha tenido haciendas como que está agrandando sus planteles, y muchos productores que por ahí tuvieron sus padres, sus abuelos, pero que dejó de ser viables por distintas razones, principalmente, bueno, no hubo nunca una política ganadera que apoyara la producción. Vemos que ahora hay como una esperanza en el tema de exportación de carnes, y que, bueno, en ese sentido, la filial hace un esfuerzo importante para atraer uno de los analistas de mercado más importantes del país, como es Ignacio Iriarte. Y él nos va a hablar un poco de la situación actual, las perspectivas que tiene el mercado, y que seguramente va a ser muy interesante para el productor. En esto también, otro de los disertantes va a ser el reconocido, aquel negativo, Fernando Cervato, que viene comercializando hacienda desde hace más de 60 años, y, bueno, tiene una visión muy clara de cómo está la situación actual en ganadería de toda la región. ¿Cuándo sería la primera jornada? Reiteramos el horario, el lugar, y, bueno, hacer la invitación nuevamente para todo el productor que se llegue y comparta, recordando que Federación Agraria está cumpliendo este año 95 años. Nada más y nada menos que 95 años, y, bueno, este es el comienzo de una etapa de jornadas, de eventos que se van a ir desarrollando durante todo el año. En este caso, la invitación es para el jueves 30 de marzo, a las 18 horas, aquí en el salón de la filial. Importante disertante, que, bueno, creemos que le va a ser muy útil al productor, como digo, al que ya está en ganadería y el que por ahí está pensando en, de alguna manera, en poner un pie sobre, no solo enfocarse solamente en agricultura, sino poner un pie en ganadería. Y hoy hay alternativas, inclusive asociativas, que pueden ser beneficiosas para aquel que no tiene, y no tiene actualmente hacienda, y que, bueno, una de esas posibilidades es de manera asociativa, que, bueno, es importante comenzar a trabajar y a pensar un poquito en otras alternativas.